Estamos en vivo, sube, sube, sube el mic, mic, que vamos, que vamos, que vamos pa' la gozadera full baby dola vez, como hace los suyos, la zona destroza que esto es otra cosa, esto es para todo la peba que se pone rabiosa, es tan peligrosa con las curvas nitrosas, se cae la casa cuando ella rompe la losa, terremoto, 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 dale duro, terremoto, 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 dale duro, te pones bien loca cuando a ti te toca, tu a la sandunca en ese bombo y te choca choca, tu no bailas como yo, tu uno baila como yo, mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos como forche, checky, checky, Chequy, 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 chequy. Y tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves. Las botellas arriba, el combo en la mesa, y salen fieras por naturaleza. Vamos a ver todas las chapas bien candela, hay que llevarlas pa' la vieja escuela. Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás. Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás. Con tu y jean siente arduro y cuando le rozo el booty, le tiro sustancia más caliente que el churi. Ella es otro level cuando me lo mueve, soparle rap a caso sin llevar una nueve. Se explota como un peine y explotó como un largo, me debe en la pista y su cintura la embargo. Le gusta la pesca porque es una fresca, si está pa'l bailoteo que se come este barco. Chequy, 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 chequy. Chequy, 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 como ve, dame una vueltita otra vez. Chiqui, 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 chiqui Quemueva todo que tiene, vamo' a ver como lo sostiene Con el chequee Chequee Checky, 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 tú la ves Cómo ella te vira al revés Ay, en la zona E Ajá El Daddy Yankee, rey del micro En la impro Cómo me filtro Por eso chistro Dj Urba Vamos pa' la Vamos, vamos pa' la Vamos pa' la rumba Oye, Rome Que pa' esta liga no se asomen One take Pink, 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 pink Gracias.